El máximo sonido Pesadilla De Monsef Revilla Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata Se mata así, 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 así Y así, 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 así El garrito se mata Suavecito se mata El garrito se mata Suavecito se mata Es una moda que tú vas a perder Las mujeres con la mano y la cintura Las mujeres con la mano y la cintura Y los hombres manos arriba Y los hombres manos arriba Las nenas se sacan su besito Las nenas se sacan su besito Suavecito Morriendo la colita lo vas a matar Morriendo la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata Se mata así, 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 así Pegadito, se mata, suavecito, se mata Pegadito, se mata, suavecito, se mata La gozana es terrible y uno no a la vez Porque cuando lo tocan le gusta gracer Es un polvista y le gusta bailar Y a ellos de una cancha le gusta caminar Le pegan y le pegan y no se muere El pobre gozana otra cosa quiere Por eso mamita te vengo a enseñar Que vengas pa' tarde y lo empieces a matar Moviendo la colita lo vas a matar Moviendo la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata Se mata así, 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 así Y así se mata así, 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 así Pegadito, se mata Suavecito, se mata Suavecito, se mata Suavecito, se mata Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata el gozano Y cómo se mata Pegadito, se mata suavecito, se mata Pegadito, se mata suavecito, se mata Pesadilla Revilla Records, la marca de los éxitos